Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Un saludo cordial a cada uno de ustedes, queridos hermanos, que nos ven en este programa La Biblia a Palabra Viva. Les habla el padre Raúl Rojas, que se me he denominado el Heraldo del Evangelio, para hablarles hoy del tiempo de cuaresma. Ya vamos a empezar el tiempo de cuaresma el próximo miércoles 17 de febrero. El tiempo de cuaresma empieza con el miércoles de ceniza. Ese es el primer día y va hasta el domingo de Ramos o hasta el jueves santo, más bien, en las horas de la mañana. Así es que va el tiempo de cuaresma. Son 40 días. El número 40 es un número que aparece en la Biblia muchas veces y nos indica un tiempo especial. Un tiempo de conversión, un tiempo de prueba, un tiempo de purificación, un tiempo de preparación, también un tiempo de esperanza, de salvación. Ese es el tiempo especial. Y nosotros los cristianos lo llamamos un tiempo de conversión, un tiempo de cambio, un tiempo de volver a Dios. Y este tiempo empieza con el miércoles de ceniza. ¿Por qué se llama miércoles de ceniza? Porque ese día nos hacemos la imposición de la ceniza en las frentes, haciendo alusión a todos estos textos del Antiguo Testamento, como el texto de Jonás, donde él llega a Nínive y el Señor lo manda para que esté ahí 40 días. 40 días estuvo Jonás, capítulo 3, versículo 4, estuvo en Nínive, invitándonos a la conversión para que el Señor quitara el castigo sobre ese pueblo, la destrucción de todo el pueblo. El pueblo se convierte y se viste en desayal, como de costal. Se bañan el cuerpo con ceniza, lavan el ganado y entran en un tiempo de penitencia. Y Dios levanta el castigo porque aquí el pueblo escuchó la profecía de Jonás. Eso es lo que nos va a decir el tiempo de cuaresma. Pero el tiempo de cuaresma se remota mucho más antiguo. Por ejemplo, el Génesis, en el capítulo 7, el versículo 12, nos relata el diluvio. El diluvio es cuando ya hay todo ese tiempo, en el tiempo de Noé, cuando la gente bailaba, se cazaba, parrandeaba, hacía de todo. Y Noé les dijo, porque Dios les dijo que iba a haber un tiempo especial en que iba a llover 40 días y 40 noches para hacer la purificación de esa generación, que son, representan el número 40, una generación, 40 años, los 40 días. Lleva semillas, lleva animales de todas las especies, se monta en el arca y llueve durante 40 días. A los 40 días cesa, ya tocan tierra y sale él con sus hijos a esa nueva tierra. Entonces viene ese tiempo del diluvio. También en los hechos de los apóstoles nos relatan, los 9, el éxodo, nos lo resplata también el éxodo 3, la zarza ardiente allí en Madian. Después de que Moisés huyó de haber matado al egipcio, se escondió. Estuvo en el desierto también en esos tiempos, 40 días. A los 40 días, entonces, en la zarza ardiente se le presenta a Dios a Moisés, viene la vocación de Moisés y lo invita a que él sea el que saque al pueblo. También Moisés en el éxodo 24 y 18 en el monte Sinaí sube a orar 40 días y pide al Señor que le ayude para saber gobernar ese pueblo y el Señor les da las tablas de la ley. Eso es lo que nos dice el Señor. Eso representa ese número 40. Es un tiempo especial. Son 40, siempre 40, 40, porque representa una generación. Vamos a hacer otro programa para hablar del 40 hasta llegar a Jesús. Entonces, el día de hoy les damos las gracias a Dios. Le damos gracias a Dios por nuestra salud y por nuestra vida. Y le pedimos que ayude a preparar nuestro corazón y nuestra vida para vivir una cuaresma y acercarnos con un corazón limpio, contrito, a celebrar la Semana Santa y el tiempo de Pascua. Les deseo un feliz día. Dios les bendiga, les acompañe, los fortalezca y los anime. Que el Señor los acompañe siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mis senderos. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mis senderos.